Si el ritmo te lleva a mover la cabeza ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie así que vamos a romper Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como lo tiene Hago música que entretiene, el mundo no quiere, no quiere, me quiere a mi Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como lo tiene Hago música que entretiene, mi música lo tiene fuerte bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para apenas comienza Se con si, se con sa, mocheri, la 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 Francia, Colombia, me gusta J Balvin, Willy William, me gusta Los DJ no mienten, les gusta a la gente y esto se fue mundial No lo bajamos, mas nunca paramos, esto otro palo y bla Y donde esta mi gente, me paga mucha la teta Y donde esta mi gente, say ye 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 Dos, tres, let's go De esquina a esquina, de ahí nos vamos El mundo grande pero lo tengo en mis manos Esto es muy duro si, ok nos vamos Y con el tiempo nos seguimos elevando Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba así Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba así Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí Me paga mucha la teta Y donde esta mi gente, say ye 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 Dos, tres, let's go ¡Suscríbete al canal!